Bienvenidos al tema número 2. El tema número 2 es la importancia de la Eucaristía dominical. Y entonces, en estos tiempos de pandemia, muchos añoramos la Eucaristía presencial y otros iniciaron su amor por la Eucaristía y están muy enamorados de la Eucaristía. Ahora, en la celebración eucarística tocamos a Dios y somos tocados por Él. No olvidemos eso. Y adentrarnos en el misterio que acontece durante la celebración de la Eucaristía es lo más grande que cualquiera de nosotros puede desear. Este misterio no se puede comparar con nada. Hemos dicho que Dios se hace presente de muchas formas, pero la manera más extraordinaria de hacerse Dios presente es a través de la Eucaristía. La Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Entonces, cada que usted va a la Eucaristía, usted va a vivir lo siguiente. Es fuente porque de ella emana hacia nosotros la gracia y obtenemos con la máxima eficacia nuestra santificación en Cristo. Por eso es fuente. De ella viene la gracia. Y es culmen por dos motivos. Primero, porque en ella se realiza la cumbre de la salvación de Dios a los hombres. Y segundo, porque no hay un culto a Dios más perfecto que el sacrificio del altar. Por eso decimos que es fuente y culmen de la vida cristiana. ¿A quién se convoca a la celebración de la Eucaristía? Pues, la celebración de la Eucaristía somos convocados como pueblo de Dios que adora al Dios vivo, que da gracias al Padre por el sacrificio de Cristo y que celebra su misterio pascual. Entonces, todos somos convocados, todos los bautizados. Hay algo muy bonito y es que la asamblea de fieles, usted y yo somos fieles en la misa, somos invitados a participar uniendo la integridad de nuestra existencia. Es decir, en la misa unimos alegrías, tristezas, anhelos, miedos, frutos del trabajo, las necesidades y toda nuestra pobreza y fragilidad. Por eso, muchas veces las intenciones de la Eucaristía es en acción de gracias, otra es pedimos por una necesidad, otra es ponemos en manos del Señor los proyectos de la vida. En fin, usted se ha puesto a pensar, ¿quién celebra la Eucaristía? Mire, la Eucaristía la celebra Cristo, que es el actor principal. Él es el actor principal y preside invisiblemente toda la celebración. En toda Eucaristía Cristo está presente. Ahora, la cabeza visible es el sacerdote, quien preside actuando en persona a Cristo. Sin embargo, no sólo celebran Cristo como cabeza y el sacerdote como cabeza visible, sino que en la misa está el Cristo total, compuesto por Cristo, cabeza y la Iglesia, cuerpo de Cristo. Entonces, todos estamos celebrando la Eucaristía, donde Cristo está invisiblemente, donde el sacerdote hace visible a Cristo porque actúa en persona a Cristo, o sea, en nombre de Cristo, y está el cuerpo de Cristo, y ahí estamos todos, que llamamos la Iglesia total. Siempre hay una pregunta y es, Padre, ¿y para qué celebramos la Eucaristía? Bueno, entonces vamos a preguntarle al Papa Francisco. Papa, ¿para qué celebramos la Eucaristía? Se podría responder que desde el inicio los discípulos han celebrado este día porque en este día resucitó el Señor y recibimos el don del Espíritu Santo. Como ellos, también nosotros vamos a misa el domingo para encontrar al Señor resucitado, o mejor dicho, para dejarnos encontrar por Él, escuchar Su palabra y alimentarnos del pan de la vida en comunión con toda la Iglesia. Muchos me dicen, Padre, yo soy muy bueno y pues no necesito ir a la misa. ¿Cierto que es suficiente? Venga, vamos a preguntarle al Papa Francisco. Papa, ¿es necesario ser bueno y no es necesario ir a la Eucaristía? Ahora, ¿qué nos dice Santo Padre? La celebración de la Eucaristía dominical da sentido a toda la semana y nos recuerda también, con el descanso de nuestras ocupaciones, que no somos esclavos sino hijos de un Padre que nos invita constantemente a poner la esperanza en Él. Por desgracia, para muchos la misa del domingo ha perdido sentido. Piensan que basta ser buenos y amar. Esto es necesario, pero no es posible sin la ayuda del Señor, sin obtener de Él la fuerza para conseguirlo. En la Eucaristía recibimos del Señor lo que más necesitamos. Él mismo se nos da como alimento y nos anima a seguir caminando. Y finalmente, ¿cómo se estructura la misa? Entonces, digamos que la misa tiene dos grandes partes que forman un solo culto y es la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Bien, entonces, cada una de estas dos liturgias está precedida por ritos iniciales y finalizada por ritos conclusivos. En la liturgia de la palabra, que es la primera parte, acontece un diálogo vivo de Dios con su pueblo, en el cual proclama la salvación y se propone de nuevo vivir la alianza con Dios. Dios habla a su pueblo en la primera parte. Y la segunda, la liturgia de la Eucaristía, entonces decimos que la liturgia eucarística, Jesucristo, bajo las especies del pan y de vino, se hace presente como verdadero Dios y verdadero hombre. Dicho en otros términos, que no solo llega simbólicamente como un recuerdo etéreo, sino que Cristo está realmente presente, sustancialmente presente. Cristo se presenta en cuerpo, sangre, alma y divinidad para comunicarnos su vida y permanecer con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué tan interesante es participar entonces de la Eucaristía? Si este video te gustó, suscríbete a mi canal y como medio de evangelización, compártelo con otras personas. Y dígales, mira, con el Padre Diego podemos aprender por qué es importante la Eucaristía dominical. Ánimo. Gracias.